Trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche denunciaron un brote de contagios de COVID-19 en las oficinas de este organismo, pero además acusaron que presuntamente por órdenes de su director general los obligan a ir a trabajar exponiendo al resto de los trabajadores y a la ciudadanía a contraer esta enfermedad. Y es que además acusaron también que en un solo día 10 trabajadores dieron positivo a la prueba y aún así los están obligando a que se presenten a su trabajo sin importarles poner en riesgo al resto. Los trabajadores, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, manifestaron estar asustados no solamente por la gran cantidad de infecciones, sino por la negligencia de la dirección general de no cerrar para desinfectar y continuar operando como si nada ocurriera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!